27 organizaciones participaron en la segunda Feria del Agua en San Miguel de Allende como parte de la red Agua Vida. El pasado 6 de abril, las organizaciones colocaron su estancia en la Plaza Cívica desde las 11 de la mañana, donde cada una explicó a los asistentes sus proyectos en favor del medio ambiente y la preservación del agua. Decenas de familias acudieron a este evento que, a través de música, proyecciones de películas, actividades de cartonería y dinámicas, hicieron conciencia sobre el cuidado del vital líquido. Entre las organizaciones participantes destacan 41 árboles, caminos de agua, vía orgánica, ranchero pandillero rescatando a la presa Allende, el charco del Ingenio, centro cultural del sindicato y más. Los representantes de la red Agua Vida señalaron que San Miguel de Allende y las comunidades aledañas están quedando sin agua. Gran parte del agua que aún hay está contaminada con arsénico y fluoruro. Esa situación requiere la urgente participación de la sociedad sanmiguelense en la búsqueda de soluciones. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.